Cuando nos preguntan cuál es la mejor serie de la historia, todo el mundo te va a decir Breaking Bad, Los Sopranos, Jane of Thrones o cualquier otra. Pero pocos se van a acordar que para el año 2011 pasó por las pantallas de HBO una de las mejores series que por lo menos a mí me haya tocado ver. Lamentablemente ahora esta serie se encuentra en el baúl de los recuerdos. Me refiero a la serie chilena Prófugos de HBO. Quédate para ver por qué esta serie es tan buena. Esta es La Capital de los Simios, el rincón del profe. Vamos con esa intro. La Capital de los Simios Si tienes menos de 30 años capaz que ni siquiera hayas escuchado hablar de esta serie. Es que su éxito fue grande pero también pasajero y esto es por diversos motivos. Primero, en el año 2011 el cable no era tan masivo como ahora. Y al ser una serie nacional los sitios de pirateo no la tenían en sus radares. Así que con suerte la podías ver el episodio cada día domingo por HBO o si no la debías buscar en algún portal de mala calidad. Y cuando me refiero a mala calidad no me refiero al portal me refiero a la calidad de la de la del vídeo. Ver una serie en calidad 360 o incluso en algunos casos estaba 240 es horrible, es horrible. Ustedes comprenderán que ver una serie en una mala calidad la mata a cualquiera. Yalon me gustaría verlo que ustedes vieran sus películas favoritas a 240 o a 360. Es horrible la de la experiencia. Otro factor que también influye es que la serie era demasiado gráfica. Incluso para el año 2011 y me atrevería a decir que para hasta el año 2020 también. Todos quedamos muy impactados con su escena. Escena muy fuerte donde la gente va a morir de forma muy espantosa y lo peor por primera vez en su vida. Por este motivo tampoco tuvo una gran cobertura en los medios masivos. Para los afortunados que pudimos ver en HBO todos los domingos la historia del clan Ferragut, puedo decir que, a nombre de todos, creo yo, que fue una de las mejores experiencias por la que hemos pasado. ¿Si? ¿Tu que no estás viendo? Aprovecha de dejarnos en la caja de comentarios. ¿Qué recuerdos tienes de la serie? ¿Y si no tienes recuerdos? Pues también. Deja tus comentarios. Aprovecha que estás por esos lares para suscribirte. Tengo buenas revisiones de series y de películas para que las disfrutes. ¿Bien? Continuemos. Cuatro tipos deben hacer un trabajo relativamente sencillo, pero vital para el futuro del clan de traficantes Ferragut. Debían ir a Bolivia a buscar un camión con cocaína y traerlo a Chile para vendérselo directamente a unos españoles. Esto no marcaría ninguna diferencia con cualquier horror serie, creo yo. Pero resulta que el plan se le va al carajo. A la crista. A la mierda. Alguien le avisa a los ratis, a la PDI, a la policía acá en Chile. Y ellos irrumpen en plena entrega de coca. Los protagonistas, obviamente, tratan de arrancar y se pasean por todo Valparaíso en medio de explosiones y tiroteos. Al final logran arrancar y se convierten en prófugos. De ahí el nombre de la serie. Una historia que tiene engaño, que tiene corrupción, que tiene traición, que tiene momentos de tensión súper fuerte. Mucha violencia. Violencia gráfica y violencia psicológica. Poco sexo. Sí, me reconoce que tiene poco sexo. Aquí muestran pocas veces a las chiquillas en pelota. Ojo, que sale Luis Ñeco en pelota. A lo mejor no van a querer ver eso. Pero es una pura acera nada más, así que no se preocupen. Y lo mejor de todo, tiene actuaciones increíbles. Un guión que te mantiene en el asiento y pidiendo más y más y más cada semana. ¿Verdad? Buenísima. Buenísima. ¿Y cuál es el drama? Que esto te dejaba una sensación de vacío cada vez que terminaba un capítulo y buff. ¿Para qué te digo cuando terminaba la temporada? Los paisajes que te muestran. La música es escogida a la perfección. Hacen que esta serie, al final del día, sea una serie de culto. Comencemos con Tegui, que es interpretado por Bejami Picuña. Es un personaje que ha ido escalando en el mundo de la droga, hasta hacerse de un nombre dentro del cartel de los ferragotos. Representa la inexperiencia y la impulsividad. Él es este clásico defensor de las causas perdidas. Y el que menos lógica utiliza a la hora de resolver los conflictos. En primer momento pensé... Viene a tomar el papel solo porque el Mino, el mijito rico de la serie, va a enganchar a las minas. Así como, ah, una serie policial, ya enganchamos a las minas con Bejami Picuña. Pero, 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 debo decir y debo reconocer que en esta serie el hombre se graduó de actor. Es demasiado convincente su rol. Así que... Todo bien. Todo bien con él. Después tenemos a Óscar Salamanca, interpretado por Francisco Reyes. Él es el padre de Irma, Camila Irane. Y la misma hija de Chechuriane. La que actúa en Mentiras Verdaderas. Y ella. Y también es la segunda mano derecha de la criminal Kika Ferragut, que va a ser Claudia de Iguerólamo. La líder del cartel de narcotráfico chileno de la familia Ferragut. Durante la convulsionada década de los años 70, Óscar Salamanca fue un joven luchador. Convertido en revolucionario y terrorista también. Él logró escapar de la tortura y la muerte. Y a sus 57 años, está gravemente enfermo. Decide aceptar la oferta de involucrarse en una operación de tráfico de drogas. Con la ilusión de asegurarle un futuro a su hija, a Irma. Su papel es el más resentido. Pero más resentido en el fondo de por lo que él pudo ser. Él siempre está peleando con el pasado. Siempre se recrimina por eso. Porque él tuvo que abandonar a su hija cuando era pequeña. Porque su esposa muere en un tiroteo. Y él tiene que abandonar a su hija. Y su hija lo odia. Lo odia desde lo más profundo de su corazón. Entonces él reniega mucho del pasado. Y eso va a hacer que sea el personaje que tiene más karma en toda la serie. Después tenemos a Vicente Ferragut. Interpretado por Néstor Cantillana. Él va a ser el hijo de Kika Ferragut. Como sabemos ya, es la jefa del cartel de drogas. Y un reacio heredero. Él no quiere ser el heredero del negocio del cartel. Ha disfrutado de todos los beneficios, obviamente. Pero sin ensuciarse las manos. Me suena a alguien famoso por ahí. Hasta que, al final, se ve forzado a involucrarse en esta operación por solicitud de su madre. Vicente acepta supervisar la operación de tráfico de cocaína con el apoyo de su amigo Tegui. Y su mentor en el negocio, Mario Moreno. Que vamos a hablar inmediatamente. Este personaje no sabe bien lo que desea. En el fondo no tiene idea para qué está puesto en el mundo. No sabe trabajar en equipo. No le gusta recibir órdenes. En el fondo, nunca debió meterse en esta entrega. En el fondo, no lo hace bien. Mario Moreno. No. Interpretado por Luis Nieco. Es el hombre de confianza del cartel de la familia Ferragut. Es un miembro de la DINA. Y de la CNI. Ambas fuerzas del ejército de Chile durante el régimen militar. Es una persona narcisista. Un torturador. De sangre muy fría. Está traumatizado por el asesinato de su esposa Gabriela. Está embarazada a la pobre. Esto es por parte del cartel del Cacho Aguilera. Que es el máximo jefe del narcotráfico en Chile. Esconde un pasado turbio. Ya ha vivido utilizando la violencia extrema. Este personaje, para mí, es el que se roba la serie. La actuación de Luis Nieco es, pero, brutal. Y la serie, en el fondo, se sostiene en él. Él es el más lógico de todos los personajes. El que tiene más sangre fría de todo el grupo. Una persona que sabe dónde está. Contra quién se enfrenta. Y qué es lo que debe hacer. Lo pintan como el malo. Pero, ojo. En el fondo, es el único que sabe realmente cómo salir de los problemas. Sin importar las consecuencias. A mí, como les digo, este es el mejor personaje. Después nos encontramos con personajes como la Kika Ferragot. Que va a ser la jefa del cartel. Pero van a ser personajes secundarios. La serie se va a basar fundamentalmente en estos cuatro personajes. Más Irma. Que va a tener que acompañar a la mala a su padre en esta carrera por el país. Este arco comienza con el grupo viajando a Bolivia. Sin problema. Van en un camión terrible piola. Van a buscar coca. Coca líquida. Sí, coca líquida. En el camino, se van a encontrar con dos policías bolivianos. A los que Moreno mata rápidamente. Demostrando la sangre fría que tiene este personaje. Y la sangre fría que se necesita para el negocio, obviamente. La serie de entradita, ahora al comienzo, nos advierte hacia dónde vamos. Es sincronica la escena donde está Tegui tratando de negociar con los policías. Está muy nervioso hasta que llega Moreno y ¡pa, pa! Le pega dos balazos. Y al tiro. Y le dice así como ya, vamos. Y así como ¿qué? Guau, impotente. Como nosotros sabemos ya, el negocio sale mal. Alguien los va a delatar con la PDI y comienzan las sospechas mutuas. Y esto es súper importante durante todo el trayecto de la primera temporada. No se puede confiar en nadie. Absolutamente en nadie. Pero lamentablemente deben escapar juntos. Se van a llevar al hijo de uno de los rivales narcos. Específicamente al hijo del Cacho Aguilera. Porque se encontraba ahí en Valparaíso. Entonces dijeron, este loco tiene que saber algo. Y vamos a tratar de sacar la información. Para ver que en el fondo, ¿quién es el que le tiende la trampa? ¿Por qué llega la PDI? Están todos metidos con eso. Las cosas no van a terminar bien para este muchacho. Y aquí también vamos a encontrarnos con una de las escenas más crudas de toda la temporada. Si es buena. Si esta serie es buena, es buena, es buena de verdad. La Kika va a estar en la cárcel. Y desde la cárcel va a tratar de manejar los negocios. Pero ella sabe que corre peligro. Las redes del Cacho Aguilera tarde o temprano van a llegar hasta la cárcel. Atentando contra la Kika. La misión va a ser rescatarla. Aquí vamos a cerrar el primer arco. La idea de rescatar a la Kika se da pero con la media y tremenda parafernalia. El clan al final se reúne. Pero la Kika no está bien. No queda bien todavía. Está malita ya. Tiene problemita en la guatita. Después un tajo que le pegaron. Mientras tanto, todos sospechan de cada uno por la traición. Obviamente todavía no se sabe quién cresta a los traicionados. A pesar de que nosotros sí sabemos. Pero ellos no lo saben. Al escapar al sur se van a meter a una comunidad religiosa. Donde abunda el pecado. Es un cliché que se ocupa así. Los curas pedófilos. Los curas que se comen entre ellos. Sí, es un cliché a esta altura. Pero ojo, para el año 2011 no. Todavía no. No existían todavía estas denuncias tan grandes. Así que sí que fue potente. Y estuvo harto revuelo. Esta parte. Uno de los momentos más potentes que vamos a encontrar aquí en la serie. Es cuando te hacen escoger. Entre la vida de tu hija. O la vida de tus colegas. Wow. Potente. La traición vuelve. Y lo paga la Kika. Aguilera está vengado. Aguilera forever. Y tenemos aquí también una de las escenas más crudas de toda la temporada. Si creías que Game of Thrones te enseñaba a no encariñarte con tus protagonistas. Déjame decirte que Profugos lo hacía desde el mismo año 2011. Pero de una mejor manera. Con esto vamos a dar por finalizado el arco número 2. Esta serie nos muestra los mejores paisajes de Chile. Pero también nos va a mostrar la cruda realidad que se vive en algunos sectores conflictivos. La legua. Para quien no la conoce. Es una de las poblaciones más peligrosas de la capital. De construcciones precarias. Y mucho delito. En esta serie nos muestran sin adornos la realidad de la población. Que es dirigida por un excombatiente comunista. Está en silla de ruedas. Donde le van a dar refugio a nuestros prófugos. Indicando que ni la policía. Ni carabineros. Puede entrar a dicha población. Se prepara la guerra final con el cartel de los Aguilera. Es acá donde mejor vamos a ver la psicopatía de Moreno. Que hace lo que sabe y lo que debe para poder torturar de manera eficiente. Y poder sacar información. Obviamente. Salamanca. Aquí se le escapan los palitos para el puente. Salamanca va a reconocer en Moreno. A uno de los que lo había torturado por los métodos que ocupaba este. Entonces él va a mandar la operación a la cresta. Si el tacho le va a importar un rábano. Y va por una disputa personal. Les dije que este personaje era el que cargaba con mayor cantidad de karma. La disputa obviamente va a llegar a su fin. Y nos preparamos para el final de temporada. Con varios vuelcos en la trama. Y la expectación también. De la segunda temporada. Hasta el momento. He tratado de hacer el menor spoiler posible. Para que usted vaya a ver la serie. Y las que ya la vieron. Recuerden los mejores detalles. Obviamente. He dejado deliberadamente afuera. El tema de la corrupción en el gobierno. Que es lo que le da el tinte sabroso. A esta serie. Tenemos corrupción en la PDI. Corrupción en el gobierno. Corrupción con los diputados. La prensa también que está metida. Ujú. Si. Aparte de estos traficantes. Que andan dando vuelta por Chile. Tenemos también una salsa de enredos. A nivel gubernativo. Con los fiscales. Con la PDI. Con los medios de prensa. Con los diputados. Uf. Los trece primeros capítulos. Nos van a dejar con gusto a poco. Sorprendido. Con la calidad de los efectos especiales. Muy buenos efectos especiales. El guión. Está muy bien trabajado. Con las pausas necesarias. La dirección de Pablo Larraín. En este caso es magistral. En fin. Es lo más cercano que uno puede ver. A algo yanqui. Pero en este lado. Del mundo. Ese nivel de producción. En tierra chilena. Da orgullo. Da gusto ver a Valparaíso. A Santiago. A Temuco. Ver el campo. Incluso la legua. Las locaciones en la legua. Son magistrales. Acompañado de una muy buena música. Que fue compuesta especialmente para la serie. Le da una ambientación súper potente. Y además las canciones de Camila Moreno. Que te puede gustar o no. Pero dentro de la serie. Funciona a la perfección. Le da un ambiente inigualable. A toda la continuidad. Las actuaciones. Aquí te digo. Son magistrales. Partiendo por Luisñeco. Que para mí es el mejor de todo. Pero todos. Hasta los papeles secundarios. Hasta los que salen comprando. De un diario en la esquina. Actúan bien. Actúan muy bien. El hecho. De que teníamos que esperar. Una semana. Para ver el otro capítulo. Le daba más morbo. Y eso era por el manejo. Que se tenía de guión. En cada capítulo. En el fondo. Una serie genial. Una serie genial. No quiero hacer comparación a Diosas. Pero si lo comparamos ahora. Con la misma productora. Que faula. Si comparamos. Lo que se hizo con prófugos. Con la jauría. Por ejemplo. Donde tenemos guiones forzados. Sin sentido. Donde las cosas no cuadran. Acá todo lo que te siembran. En el capítulo 1. En el capítulo 2. Va a tener repercusiones. En el capítulo 2. En el capítulo 13. Y eso. Mis queridos simios. Es maravilloso. Cuando tú. Enlazas. Cosas que estaban sembradas ahí. Al final de la temporada. Tú dices. Qué genial. Los buenos la cagaron. Así. Qué genialidad. Se acaban de pegar. Así es que. Como les digo. Totalmente recomendable. ¿Cuál va a ser mi nota? Mi nota es. 10. Sobre 10. Calificación máxima. Muy bien amigos. Esto sería todo por esta edición. En la próxima. Tendremos la segunda temporada. También tendremos. Lo que para mí. Afectó. En el desarrollo. De la fantasma. Tercera temporada. Y la bajada final. De la serie. Ve a ver esta serie. Ve a verla. Si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste. Revívela. En verdad. Que uno queda con esa sensación. De que las cosas se hacían bien. ¿Dónde la puedes encontrar? En este momento. Se encuentra en HBO GO. HBO GO. La TAM. Me parece que es la página oficial. Pero. La gente que tiene cable. Puede inscribirse. Me parece que. Gratuitamente. O los que tienen el plan. HBO Premium. Pueden inscribirse. Gratuitamente. También la pueden encontrar. Por ahí. En algún otro lado. Pero no va a tener la misma calidad. Que verla en. En Full HD. Esa es la gracia. Se lo recomiendo. Encarecidamente. Que lo vean en Full HD. Busca en Full HD. Porque los efectos. Están maravillosos. No la vean en 360. Ni en 240. Pues eso. Déjame en la caja de comentarios. Qué recuerdos tú tenías de esta serie. Si te acordabas o no te acordabas de esta serie. Cuál fue tu mejor momento de la primera temporada. Para mí. El mejor momento lejos. Fue. La nieve. La nieve. Y esa cabecita por ahí. No sé si me explico. Para no hacer más spoiler. Pero para mí ese fue el mejor momento. Qué hacías tú en ese momento. Cómo te impactó en tu vida. Cuéntanos. Cuéntanos. Estamos leyéndote. En la cajita de comentarios. Suscríbete también. Para ver cuándo vamos con la segunda parte. Y activa esa campanita. Para que no te pierdas nada más. Este es el Rincón del Profe. De la capital de los simios. Nos vemos en la próxima. Chau.